Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A inicios del nuevo milenio, en el partido, partido en Argentina es lo que en Chile llamamos municipio. En el partido de la Matanza, la acción directa, como ocupaciones, cortes de rutas, marchas, para reivindicar al Estado sobre el problema de la desocupación, imprimía la tonalidad principal de la política. Miembros de sindicatos, cargos electos como concejales y el intendente del gobierno local, y quienes tomaron parte de las organizaciones de desocupados, produjeron o quedaron constreñidos en formas de acción directa, es decir, en un modo de producir movilización colectiva en el que sobresale la puesta corporal en la ruta, o en la calle, o en la ocupación de edificios gubernamentales. En esta cita extraída del texto titulado de la política de los movimientos a la política en movimiento, Virginia Manzano deja en evidencia una de las principales preocupaciones de su trayectoria académica, una trayectoria de más de dos décadas asignada por un profundo interés por el estudio etnográfico de las formas de politización y la acción colectiva entre las clases populares argentinas. Siendo una pieza clave en el campo de la antropología urbana y la antropología política, su libro La Política en Movimiento, publicado en 2013, examina la construcción de la identidad colectiva piquetera en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en un contexto de avance del Estado neoliberal. Este trabajo analiza los procesos históricos que dieron forma a diferentes modalidades de acción como producto de la compleja relación entre el Estado y los grupos subalternos. La preocupación de la doctora Manzano por comprender etnográficamente los procesos de politización de los sectores populares ha continuado en sus trabajos posteriores, recurriendo a conceptos como el derecho a la ciudad, la subjetividad y las tecnologías de control. Las investigaciones más recientes de la doctora Manzano han reflexionado sobre el rol de la movilización popular en un país que en las últimas décadas ha ensayado proyectos políticos muy disímiles. El trabajo de Manzano en ese sentido resulta clave para entender la trayectoria política y urbana de los sectores que promueven la democratización en un contexto de crecientes crisis económica y ajuste estructural que ha impuesto la actual administración del gobierno en Argentina. A quienes pintamos canas, estos tiempos de cambio nos recuerdan, más allá de las diferencias, y perdón si digo un disparate, pero esta es mi percepción, al contexto en el que surgió el movimiento piquetero en los años 90 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, signado por la adopción de políticas de mercado ortodoxas, un aumento en los niveles de pobreza y el incremento de la protesta social. Tres décadas después, las cifras muestran que la mitad de la población argentina vive en situación de pobreza, equiparando incluso aquellos guarismos registrados durante los coletazos de la llamada crisis del corralito, que fue una de las crisis más severas que tuvo no solo Argentina, sino también Uruguay en las últimas décadas. En un entorno en el que las autoridades de gobierno actuales sostienen que la solución depende del crecimiento económico, algo que, como muestra la evidencia comparada, es una condición necesaria, pero jamás suficiente para reducir la pobreza. Considerando además que la popularidad del presidente viene a la baja y las protestas han ido en aumento en los últimos meses, el trabajo de Manzano seguramente nos ayudará a comprender las tensiones que, se podría anticipar, se harán cada vez más visibles en Argentina en general y en el conurbano bonaerense en particular. Virginia Manzano es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como profesora y directora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, más conocida como la UBA. Además es investigadora independiente del CONICET. Como decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Oportales, quiero resaltar que tanto para el programa Antropología como para nuestra facultad es un verdadero privilegio contar con la presencia de la doctora Manzano, quien ofrecerá una presentación titulada La vida política de los sectores populares urbanos, formas de organización colectiva, programas neoliberales y éticas ordinarias en la periferia de Buenos Aires. Dejo con ustedes entonces a la doctora Virgen Manzano. Hola, muchas gracias por esta presentación a la decana. Es una alegría estar con todas ustedes y todos ustedes hoy aquí para poder iniciar una conversación. Agradezco a Ida, que Ida ahora no está, por todas las atenciones que ha tenido. Y como suelen decir varios colegas que vienen a dictar alguna charla dentro de la Cátedra Lechner, también tiene una significación especial. Yo ingresé a la universidad en 1990, un poco parecida a la trayectoria que en 1990 en la Universidad de Buenos Aires leíamos a Norbert Pechner para poder repensar cómo la vida cotidiana podía aportar a los procesos de democratización cuando los horizontes vinculados a la revolución, en el caso de Argentina o América Latina, habían sido de alguna forma clausurados después de la caída del Muro de Berlín, la derrota de Nicaragua. Entonces fue como muy interesante toda la exploración y la búsqueda de cómo fortalecer algunos procesos democráticos que en el caso de Argentina, a partir de 1983, siempre estuvieron en debate y en contradicción. Así que también es súper interesante ese nombre de Norbert Pechner como para seguir pensando sobre estos procesos políticos que afectan a la región. Y estoy también muy feliz por compartir este momento con Miguel, a quien conocimos a través de su trabajo y nos ha aportado muchísimo en las reflexiones que venimos haciendo en la Universidad de Buenos Aires. Para comenzar, sobre los puntos que quiero compartir con ustedes vinculados a los distintos aspectos que hacen a la vida política de los sectores populares urbanos en un área muy particular que es el Gran Buenos Aires, que después la voy a presentar con mayor detalle. Quisiera comenzar presentándoles la... Quería comenzar presentándoles la historia de vida, algunos trazos centrales de la historia de vida de Estela, que es quien está ahí en la pantalla. Bueno, Estela nació en 1960, fue habitante de un barrio obrero en el área sur del Gran Buenos Aires. Son barrios que se fueron poblando a partir de 1960, cuando crecía la industrialización en esa zona de Buenos Aires. Y se va poblando con migrantes que vienen de distintas provincias de la Argentina a ubicarse en el Gran Buenos Aires y, como en el caso de la familia de Estela, con migrantes paraguayos o de otros países limítrofes de Argentina, que también buscaban en esa zona la posibilidad de emplearse como trabajadores manuales. Toda la vida social de Estela, desde pequeña, va girando en torno a un club, a un club social y deportivo que funda a su padre, que había sido un militante del Partido Comunista de Paraguay. Y Estela comienza ahí a entablar vínculos con otros jóvenes, con otros barrios populares, porque hacían campeonatos deportivos e iban recorriendo todo ese proceso, de alguna manera, de urbanización incipiente del Gran Buenos Aires. En 1976, cuando se produce el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar en Argentina, todos estos clubes o estas entidades deportivas son intervenidas por el poder militar y se debilita toda la trama colectiva anudada durante esos años. Cuando Estela tenía 15 años, comienza a incorporarse a uno de los pocos lugares que quedaban desarrollando actividades en barrios populares, como era la Iglesia Católica, pero fundamentalmente ingresa a la Iglesia Católica bajo una modalidad que son las comunidades eclesiales de base, que tuvieron mucha incidencia en ese sector del Gran Buenos Aires. A partir de las premisas del II Concilio Vaticano, empieza esta tendencia de construcción de comunidades en distintos países de América Latina, y en el área sur del Gran Buenos Aires, tiene un desarrollo muy importante. Cuando ella ingresa a esta forma de organización comunitaria, ella plantea, entonces mi vida social reflotó en la Iglesia, y muy del Cristo presente, del hermano, de ver a Jesús en el otro, de ser solidario, de ayudar del hombre nuevo. Entonces ella comienza dentro de la comunidad eclesial de base a incorporar nuevos principios para sus prácticas sociales, para su filosofía de vida, y apoya un evento y un acontecimiento que va a tener una trascendencia enorme para poder comprender las formas de acción colectiva de los sectores populares urbanos en el área del Gran Buenos Aires, como es una ocupación planificada de tierras en el año 1981, todavía bajo dictadura militar. Ella, como miembro de esa comunidad eclesial de base, comienza la tarea de apoyo, ¿no? No es una ocupante en ese momento, pero comienza a apoyar esa tarea. Y dentro de la comunidad también va encontrando una serie de principios filosóficos, éticos y políticos que la van a acompañar hasta el presente. Son claves para interpretar el mundo, ¿no? Y la van nutriendo de una sensibilidad política particular, tanto a ella como a los jóvenes que en los inicios de la década del 80 estaban compartiendo esos entornos. Desde la lectura de ciertas poesías, como las de Mario Benedetti, a escuchar distintos temas musicales, a debatir política dentro del resguardo que le daba la Iglesia en ese momento, acontecimientos cercanos y recuperación de otros momentos históricos también. Ahí empiezan también sus diferencias, todos los procesos de distanciamiento, porque cuando en 1983 retorna la democracia en Argentina y el tiempo de los partidos políticos, Estela junto a ese grupo de jóvenes se van acercando al peronismo, a partir de una militancia que van desarrollando también territorialmente. En el año 1987, ya con tres hijos y viviendo todavía en la casa de sus padres, Estela se dispone a ocupar tierras en un nuevo ciclo de ocupaciones que hay en el Gran Buenos Aires. Es a partir de ahí donde ella manifiesta que empieza su lucha decidida por acceder a la tierra urbana. Ahí ella forma una comisión, es elegida prontamente como representante porque ella manejaba una máquina de escribir Olivetti, entonces había que escribir notas para presentar al Estado, para hacer trámites, es reconocida y eso la valida frente a una comisión que era marcadamente masculina, mucho más corporal en asegurar la toma de los terrenos. Ella con su Olivetti, con la tecnología de ese momento, logra hacerse un lugar para la presentación de cartas, para hacer trámites frente al Estado. A través de ese fortalecimiento que va teniendo en el barrio, también va a enfrentar un momento muy particular en la Argentina, como es la crisis de hiperinflación de 1989, que es un hito que está marcado en la historia argentina, y sobre todo la manera que se autogestionó esa crisis en los territorios populares a partir de la puesta en funcionamiento de ollas populares, de distribución de alimentos, hay toda una red de contención que marca toda una experiencia histórica. Entonces Estela va a ser protagonista también de ese proceso en organizar ollas populares en su barrio. Una vez que Estela traspasa todo este proceso de hiperinflación, empieza a haber programas dentro de las áreas estatales vinculados a la urbanización de estos barrios que habían sido ocupados, que habían surgido a partir de ocupaciones de tierra y que los vecinos habían ido trabajando en lograr la infraestructura comunitaria. A partir de esa inserción, ella trabaja con algunos arquitectos dentro de un área de gestión urbana en los gobiernos municipales. Es muy conocedora de las leyes y de cómo organizar a los vecinos de los barrios para que vayan peleando esas leyes en el Estado. Esos son trabajos inestables, o sea, no son funcionarios del Estado. Cuando van cambiando las gestiones, ella sale de ese gobierno municipal y comienza Estela a trabajar para ganarse la vida en distintos trabajos eventuales. Un pequeño comercio en su casa, limpia por horas en casas de otro sector social, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y a mitad de la década del 90, va a ser una de las protagonistas también de la formación del movimiento de desocupados en el área sur, porque el movimiento de desocupados, como después yo lo voy a mostrar más en detalle, va a tomar la experiencia de todos estos activistas urbanos que habían emergido en este proceso de ocupación de tierras, y ella va a ser parte de una de las organizaciones de desocupados. En el gobierno de Néstor Kirchner, a partir de 2003, comienzan a reactivarse nuevamente programas, como el PROMEBA, que es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, en realidad que se maneja con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y Estela va a coordinar un centro comunitario en su zona, que es el que coordina hasta ahora, para tareas de mejoramiento urbano, de mejoramiento de educación para niños y jóvenes, recreación, trabajo con las mujeres, etc. Cuando repasamos esta historia, Estela nos plantea que, habiendo caminado 40 años, ella entiende que todos ingresan a la lucha por necesidad, la necesidad de un pedazo de tierra, la necesidad de trabajo, pero cuando ve el recorrido histórico, siente que en realidad la pelea y la lucha es por una vida digna. Entonces, quería traerles a ustedes la historia de Estela, que está ahí, aparte, fíjense que está con un cartel que está apoyando también la lucha por las universidades públicas en Argentina, porque obviamente, a lo largo de 30 años, Estela fue abordada por muchos equipos universitarios, y también tiene mucho vínculo en el trabajo con las universidades. Y en esa foto, ustedes la pueden ver, que detrás hay una cartelera donde están las distintas escenas o imágenes de las tareas que realizan, entregando títulos de propiedad, en una olla popular, en una tarea de recreación. La intensa y multifacética vida política de los sectores populares, como la de Estela, suele ser simplificada y abordada muchas veces a partir de pocas categorías, tanto teóricas como sociales. Hay tres formas en que aparece abordada la vida de los sectores populares en Argentina en la actualidad. Una, a través de dos categorías fuertemente estereotipadas, como son la de Villero y Planeros, que ahora las voy a detallar, que ambas recortan a los sectores populares como seres carentes, brutos, holgazanes, calculadores, manipulados por líderes populistas, faltos de pensamiento, válidos solamente por la fuerza de su cuerpo y no por las reflexiones, la teoría y el conocimiento que fueron construyendo a lo largo de estos años. Por otro lado, son recortados también por los territorios que habitan a partir de la sumatoria de carencias. Y en la teoría social argentina, fueron abordados desde dos perspectivas. La del clientelismo, que va a marcar fundamente la subordinación, la dependencia, y la del movimiento social, que va a marcar la autonomía, y a las posibilidades, el horizonte de transformación. Vamos a ver que la vida, como la de Estela, no se puede resumir ni ceñir a esas categorías. Por un lado, la categoría de Villero y Planero, que ahí es un meme que ahora lo voy a detallar, más que un meme es un diálogo, después van a entender por qué está eso ahí. Estas dos categorías, como son las de Villero y la de Planero, son categorías sociales que emergen de un proceso de fuerte estigmatización hacia lo popular. La categoría de Villero es mucho más antigua, surge en la década del 60, para dar cuenta, en principio, de las personas que residían en lo que se llaman villas de emergencia en la ciudad, que son formas de urbanización que aparecen en los incerticios urbanos, también con la migración de personas del interior hacia la capital, hacia la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que se piensa a sí misma como blanca, y con un proceso de blanqueamiento que tiene que ver con el trabajo formal, con tener una propiedad consolidada dentro de la ciudad, va a referirse a todos los habitantes de la villa, no solo porque a través de imágenes que los vinculaban con la anomia, vivir en un lugar, no respetar las normas, estar alcoholizados, ser violentos, no mandar a los hijos a la escuela, etcétera, sino que también los va a ver a través de esta categoría de color racial, son los villeros, son los negros, son los cabecitas negras, son los que vienen del interior de la Argentina, y obviamente van a estar en el imaginario también vinculados a los orígenes del peronismo, en el caso de Argentina. Teóricamente, los villeros, o quienes vivían en las villas, también van a ser pensados desde la teoría de la modernización, van a ser pensados desde las teorías revolucionarias en la década del 70. Es una categoría que, si bien no está en el centro de los estudios teóricos, pervive en la vida cotidiana argentina como un insulto hacia el otro, como una degradación hacia el otro. La categoría de planero es más nueva, la categoría de planeros refiere al conjunto de personas que estando desempleadas cobran un subsidio estatal para poder sobrevivir. Subsidios estatales que se definen como planes porque les dan una suma de dinero por mes a cambio de la contraprestación laboral en tareas comunitarias o productivas. Y, en realidad, los planes en Argentina se extienden a partir de la década del 90 como respuesta del Estado neoliberal, pero sobre todo por la acción del movimiento de desocupados, que va, en la medida en que va a demandar trabajo, el Estado va a responder extendiendo el número de planes. Entonces, la categoría de planeros y piqueteros muchas veces se usa como sinónimo y en la Argentina en los últimos 10 años y especialmente en los dos últimos se fue transformando en un proceso de polarización donde se va refiriendo a todos los otros que no viven del trabajo, que perdieron la cultura del trabajo. Esas son las frases que van apareciendo que no solo que perdieron la cultura del trabajo, sino que viven del esfuerzo ajeno, del esfuerzo de quienes sostienen al Estado a través de sus impuestos. Es una categoría que da cuenta de enfrentamientos cotidianos, que tiene un efecto práctico muy potente en la actualidad y que hay como dos versiones de lo popular. Lo popular aparecería también asociado a estas personas que manipulan, que viven de la asistencia, que perdieron la cultura del trabajo o a lo sumo hay una versión más tutelar de los sectores populares que son ignorantes, que no entienden y que por eso son manipulados por las organizaciones de desocupados que son definidas muchas veces como asociaciones ilícitas en un proceso de criminalización creciente en la Argentina. Entonces, fíjense en esa imagen, es una polémica cuando gana la selección argentina que no es menor porque justamente está debatiéndose en el terreno del fútbol que es algo, un proceso de comunicación muy masivo en la Argentina también donde se le cuestiona a la selección argentina que no haya negros dentro, jugadores, futbolistas negros dentro de la selección. Entonces, dice, ¿por qué no hay negros dentro de la selección argentina? Y abajo, un usuario dice porque están todos en la 9 de julio. La 9 de julio es la avenida central de Argentina donde las organizaciones piqueteras o los que se definen como planeros están demandando al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, fíjense en el contenido de clase y racial que tienen estas categorías como planeros y piqueteros. Entonces, toda esta vida de Estela, la vida política, la vida social es reducida en la contienda política argentina del presente a estas dos categorías, ¿no? Que son, que operan en la vida cotidiana, que generan una escisión entre ellos y nosotros, que habilitan procesos de estigmatización y criminalización. como les decía, hay el territorio donde vive Estela es un territorio y las personas con las que nosotros trabajamos, que es el Gran Buenos Aires, ahí lo tienen ubicado en el mapa de la Argentina, es dentro de la tendencia a la urbanización internacional. Argentina tuvo hace muchos años una cantidad importante de población viviendo en centros urbanos, hacia 2011 ya el 92% de la población vivía en centros urbanos, es altísimo, ¿no? la tasa de urbanización y el Gran Buenos Aires es la que recibe la mayor cantidad, donde recibe la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Gran Buenos Aires estamos hablando de los 24 distritos que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires o de la capital federal. El equipo que yo estoy coordinando trabajan dos en particular, que es la Matanza y Quilmes, esos dos lugares, áreas oeste y áreas sur de el Gran Buenos Aires. Algo importante es, como les contaba, es una zona que comienza a transformarse fuertemente a partir de la década del 90 con el proceso de desindustrialización, desocupación, donde van a ir emergiendo otro tipo de movimientos sociales a nivel territorial y donde el Estado también va a marcar a ese territorio, el Estado argentino, como un territorio de carencias, de vulnerabilidad, donde va a ir aplicando distinto tipo de políticas sociales. Entonces, la idea de este territorio marcado por índices de criminalidad, por la situación económica en particular, ahí yo les traigo algunas cifras actualizadas de cómo está hoy el índice de desocupación, pobreza e indigencia en Argentina, como el 52% está bajo la línea de pobreza y un 59% en el área del conurbano bonaerense y la línea de indigencia, quiere decir, los que no están llegando a cubrir los gastos de la canasta básica alimentaria, están un 18% en el país y un 22% en el caso del Gran Buenos Aires. Entonces, esta idea de asociar al Gran Buenos Aires como un territorio de carencia, obviamente, los datos sociodemográficos lo avalan, pero la pregunta nuestra es, bueno, cómo responden y desde dónde responden las poblaciones que allí habitan, desde qué historia, frente a estas situaciones. obviamente, tomando siempre la perspectiva del historiador Edward Thompson, que los sectores subalternos o populares no responden de manera mecánica a los indicadores de pobreza, a los precios, sino que eso está mediado por la cultura, por la historia, por nociones legitimadoras. Por eso, lo popular o los sectores populares en nuestros trabajos, más que aludir a criterios sociodemográficos, alude a las formas políticas que va tomando lo popular a lo largo del tiempo. Como les decía, también hay dos formas que a nivel teórico, a partir de la década de 1980, fundamentalmente, se abordó lo popular y se lo abordó de manera dicotómica, como dos espacios separados. Por un lado, los estudios que hacían foco en el clientelismo político los intercambios de favores por votos, en cómo las redes de supervivencia en el Gran Buenos Aires se habían fundido con las redes partidarias del peronismo. Ahí hay un trabajo muy influyente, que es el de Javier Aullero, para el caso de Argentina, su libro La Política de los Pobres, que él va a analizar el clientelismo no solo desde su aspecto instrumental como un intercambio discreto de favores por votos, sino que él va a intentar mostrar una imagen más sofisticada de esos intercambios, colocando aspectos afectivos, aspectos emocionales en esa relación. Pero al jerarquizar las dimensiones de la vida social, su estudio termina de algún modo mostrando que lo afectivo, lo moral, lo cultural viene a ocultar el fundamento único del clientelismo, que es el criterio instrumental económico de esa relación. Y por otro lado, toma la idea de clientelismo, que es una categoría moralmente cargada, al menos en Argentina, donde de alguna manera previamente ya está asociado con algo que definimos como la mala política, como lo que no habría que hacer o lo que no tendría que ocurrir. Frente a esa idea de la mala política, cuando emergen los movimientos de desocupados, gran parte de la investigación va a girar a mostrar cuál fue el origen de estos movimientos, cómo se constituye un sujeto y un actor colectivo en el sistema político, cómo demanda al Estado, cómo el Estado procesa esas demandas y sobre todo la preocupación era, bueno, cómo quedan a salvo de la dependencia, de la cooptación, cómo mantienen la autonomía, ¿no? La autonomía como algo per se de los movimientos y no en un campo de relación siempre complejo. entonces la idea del movimiento estaba asociado a la buena política, ¿no? Entonces todo el campo militante o académico de alguna manera va a contraponer el movimiento al peronismo o a las redes clientelares en ese momento, con ideas moralizadas de lo que era la buena y la mala política. Nosotros reconstruyendo, como reconstruimos hoy la historia de Estela, esa dicotomía tan tajante no funciona en la vida cotidiana de los barrios populares, ¿no? Estos cruces entre peronismo, movimientos sociales, al menos en los territorios donde nosotros trabajamos, son muy fluidos. Si bien hay una diferencia que va a incorporar el movimiento de desocupados y los movimientos sociales en la vida de las poblaciones, desde la visión de quienes habitan los barrios populares, esta diferencia radical entre movimiento social o peronismo no aparecía tan marcada como en los estudios de los cientistas sociales, ¿no? A través de redes de parentesco, de vecindad, las personas de manera fluida estaban un tiempo por ahí trabajando en algún centro vecinal como ese vinculado al peronismo o con un movimiento social, ¿no? Entonces, eso nos parecía importante también destacar que esta simultaneidad, riqueza de formas de acción política, desde la teoría social había quedado como reducida a estas dos grandes categorías o a estos dos campos de estudio. Nuestra perspectiva, cuando empezamos a trabajar desde los barrios populares, a través del registro de la cotidianeidad, fue de alguna manera pararnos en la recuperación, ya lo nombré hoy, de Thompson, ¿no? De los aportes de Edward Thompson, los aportes de Gramsci en antropología. Entonces, en lugar de pensar en las formas políticas como dadas, como per se, nosotros estudiábamos los procesos, las relaciones de fuerza entre distintos grupos sociales y cómo en esos campos de relación la vida política toma determinada forma, ¿no? Y qué características tienen esas formas. Eso fue uno de nuestros puntos de partida. El otro fue pensar siempre en clave relacional. No nos interesaba tanto definir a un movimiento como una entidad cerrada y completamente acabada que se opone o confronta con el Estado, sino las relaciones, ¿no? Cómo se coproducían en determinados momentos históricos ciertas formas de acción colectiva con las formas de Estado. Ese fue otro punto de partida. La recuperación del proceso histórico, porque al recuperar trayectorias vamos viendo toda esta multiplicidad de maneras de hacer política en los territorios urbanos y por otro lado la densidad de los vínculos cotidianos, esas fluidez de los vínculos cotidianos. Me voy a referir entonces algo que en la presentación ya plantearon que son las formas de acción colectiva. Voy a volver a por qué fue tan importante en términos procesuales, históricos, comprender las formas de ocupación de tierra de la década de 1980, cómo se genera un modelo que sigue siendo recuperado para dar forma a otro tipo de campos políticos. Ahí ustedes tienen una imagen, estas imágenes son bastante contemporáneas, por ahí no era una villa de emergencia, no era así en 1980, pero de un lado las edificaciones en altura son las villas de emergencia hoy en Ciudad de Buenos Aires y al lado son los asentamientos del Gran Buenos Aires cuando están en proceso de formación, las calles todavía de tierra, las casas en terrenos más demarcados. En noviembre de 1981, todavía bajo gobierno militar, 4.600 familias protagonizaron una ocupación masiva de tierras en Quilmes, la que apoya Estela. Toman tierras con el apoyo de comunidades eclesiales de base, de la Iglesia Católica, movimientos de derechos humanos. Había habido una serie de cambios que la dictadura introdujo en el ordenamiento urbano, se suspenden los loteos populares, la forma en que se había poblado el Gran Buenos Aires, la gente le compraba a loteadores piratas y siempre había algo como que nunca estaban las escrituras, siempre quedaba una incerteza frente a eso. La dictadura lo que hace es prohibir ese tipo de loteos. Para poder vender tienen que estar registrado y se llama lote con servicio, tienen que estar los servicios asegurados. Esto de alguna manera es lo que abre la posibilidad para que en el Gran Buenos Aires después se formen barrios privados con tecnologías productivas de otro modo. Entonces, se suspenden los loteos populares, hay erradicaciones de villas de la Ciudad de Buenos Aires y los contingentes desalojados van hacia el Gran Buenos Aires y esas son como de alguna manera las dos condiciones urbanas que estructuralmente predisponen para la ocupación de tierras. No es que determinan sino que ese es el contexto. Jorge fue una de las primeras personas que llegó el 22 de noviembre de 1981 a esa toma. En ese momento él era operario de un frigorífico y se dispuso a ocupar tierras con su pareja. Uno de los primeros desafíos consistió en resistir esta es la categoría resistir durante seis meses un cerco policial que se les impone a las ocupaciones que impedía el ingreso de nuevas personas de alimentos de agua de medicamentos de herramientas y materiales para la construcción. Con la consigna a cada amanecer un nuevo rancho retaban a ese cercamiento. Jorge todavía recuerda vívidamente el sonido de herramientas en el trasfondo de la noche que indicaba cómo colaboraban colectivamente para apuntalar construcciones precarias de nylon, madera y cartón sobre la tierra ocupada. Además el sacerdote que coordinaba las comunidades eclesiales de base con un grupo de mujeres y niños se pone frente a la máquina atopadora cuando los iba a desalojar y Estela rompe el cerco con otras mujeres a través de la peregrinación de la Virgen y ella me lo contaba de esta manera llevábamos la Virgen misionera y debajo de la Virgen agua y alimentos. La onda era ir, rezar el rosario casa por casa y bajar línea. No nos podían decir nada, nosotros teníamos que fortalecer a la gente y decíamos manténganse firmes, armen comunidades. Entonces, estas acciones realzaron el valor de la lucha colectiva, de la resistencia y del heroísmo para producir el derecho o el acceso a la tierra urbana. Las ocupaciones de 1981 crearon un sentido épico anclado en el sacrificio por habitar durante meses casillas precarias pero fundamentalmente por retar o enfrentar a este cerco policial generan un modelo organizativo basado en la elección de delegados, de comisiones, de coordinadora por barrios. Desde la formación misma de estas ocupaciones también el sentido fue de algún modo retar a la manera en que se sabían abordados como villeros y formar un barrio moralmente adecuado. Por eso fueron supamente estrictas las planificaciones de la medida de los terrenos para poder insertarse de la manera más pronta posible a lo que se llama el modelo de damero, a la idea de un barrio moralmente adecuado, los barrios con terrenos delimitados, calles delimitadas que le permitía después la urbanización. Entonces es la idea de vecino la que emerge en esas ocupaciones, el vecino como contrapunto del villero. Entonces había como medidas sumamente estrictas en cuanto al ordenamiento urbano, pero también a la regulación de la vida cotidiana. Estas comisiones barriales, por ejemplo, intervenían para que en los terrenos que se ocuparan tuvieran prioridad familias con niños y no hombres solos. Todas estas contradicciones a las que se enfrentan en ese proceso. Por otro lado, desalojaban a quienes solamente habitaban los terrenos durante los fines de semana. o también intervenía o regulaba esa comisión cuando había conflictos vinculados al consumo de drogas o a los niveles de alcoholización. Entonces está la construcción ahí del vecino también en términos morales frente a esta contradicción con la idea del villero. Por otro lado, empiezan todo un proceso sumamente disputado, que esto es importante porque ellos ocupan tierras a fines de la última dictadura militar, pero en 1983 quien asume la presidencia que es Raúl Alfonsín visita esos lugares y plantea que el Estado va a empezar un proceso de erradicación y regularización. O sea, no va a parar todo intento de desalojo y empieza el proceso de regularización de esas tierras ocupadas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos recorriendo 40 años de construcción también desde el Estado de un marco de relación con los sectores populares. El marco que está ahí colocando el gobierno o el Estado es que la confrontación se va a dar siempre dentro de un marco de negociación. Se confronta para negociar distintos términos de esa relación. Y eso es sumamente importante porque es una construcción de hegemonía y al mismo tiempo donde la contienda va a tomar determinados elementos y términos para disputar con el poder gubernamental. En este caso lo que se les ofrece a estas a las personas que habían ocupado estas tierras esto no quiere decir que no haya momentos de represión ni asesinatos pero siempre hay una idea de que los están contenidos dentro de unos marcos que son frágiles que son cambiantes pero que hay una posibilidad de negociación reconociendo a estos interlocutores de los sectores populares organizados. Entonces lo que van a en ese contexto lo que el Estado va a ofrecer para quienes ocupan tierras es que luchen por las leyes de expropiación tiene que nombrar a esas tiene que definir que esas tierras son de utilidad social ir hacia un proceso de expropiación para que las personas después la compren en cuotas que pueden en cuotas a 25 años. Está la idea de que el vecino se convierta en propietario y lo importante es que acá hay procesos sumamente tensos donde se negocia con los distintos representantes del Estado los términos de las leyes de expropiación y esa negociación implica cálculos el cálculo central es en términos del valor del valor de esa tierra y el valor de esa tierra justamente va a ser determinado desde los movimientos y de estas comisiones a partir del esfuerzo de lo que los residentes hicieron para transformar lo que era un basural en un barrio el valor de la tierra va a tener que estar anclado y eso es lo que luchan en esas instancias con el Estado en el reconocimiento ya de todo el esfuerzo para urbanizar esas tierras que habían sido cabas depósitos de basura etcétera entonces ese es un elemento fundamental y todo el proceso de negociación con el Estado se va haciendo desde demostraciones colectivas permanentes ocupaciones de edificios públicos movilizaciones hacia la legislatura acampes ayunos no es solamente un diálogo un diálogo en torno a la letra de la ley sino que utilizando distintas formas de acción colectiva y de presencia corporal y eso requiere toda una pedagogía de 40 años de cómo se presentan hacia el Estado determinadas demandas bajo qué tecnología se hace desde la Olivetti que tenía Estela hasta las formas en que fue variando también el Estado y hasta la SAP en la actualidad que los dirigentes siguen ayudando a las personas para completar determinados trámites hay una pedagogía de relación con el Estado y también hay una memoria corporal y afectiva de todo este proceso de ocupación cuando las personas como Estela como Gladys Graciela que son otras dirigentes me dicen mi barrio a mí me parió o sea volvieron a nacer a partir del barrio hay un renacimiento moral en esas biografías y eso es sumamente interesante porque nos plantea que en las ocupaciones o en este modelo no sólo lo que define es la relación con el Estado la demanda o no sólo en esa relación se van formando sino también en toda una serie de vínculos afectivos éticos de relacionalidades cotidianas en ese encuadre cuando por ejemplo la historia de Gladys que ella llega a una de las ocupaciones con 18 años tres hijos ya o sea había sido madre muy joven viviendo en la casa de sus suegros donde estaba sometida a violencia por parte de su pareja pero sobre todo al control de su suegra a través de sus hermanos llega esta ocupación entonces ella siempre rescata en ese contexto cómo compartieron alimentos cómo la idea de sostener que ella sostuvo a otros y la sostuvieron a ella sostener en términos corporales subjetivos y hay algo que llama poderosamente la atención en la reconstrucción de los relatos las biografías que este grupo de mujeres que después se van volviendo referentes con el tiempo dirigentes plantean que hay un hito en su vida vinculado a un proceso casi de muerte o sea o que tuvieron un problema en el parto o una enfermedad que las dejó prácticamente muertas y que cuando se despiertan de ese estado se reconstituyen subjetivamente en este contexto en este contexto ya donde están ocupando etcétera y esa reconstitución a decir de Didier Fassan un antropólogo es bueno cómo determinadas tragedias abren una interrogación sobre sus biografías una interrogación colectiva y hay un renacimiento moral como dirigentes a partir de ese momento plantean que comienzan a hablar en público hay también una serie de tecnologías colectivas puestas en eso talleres comunitarios etcétera eso también demarca después quién pudo reconstituirse de quién no entonces también eso es contradictorio pero es interesante que acá la construcción de lo que era un basural en un barrio si frente al estado tiene que ver con el valor de la tierra acá tiene que ver con cómo se domesticó un espacio y cómo se reconstituyó la subjetividad cómo surgen personas junto con espacios bueno acá ustedes seguramente podemos discutir porque hay mucha familiaridad de cómo se demanda cómo se demanda este lugar en la ciudad con los trabajos que Miguel vino haciendo con la propuesta de Teresa Caldeira que creo que estuvo con ustedes el año pasado con la de James Holston hay una particularidad que quisiera como destacar por un lado bueno que este es un modelo histórico el que emerge en las ocupaciones de tierra un modelo de acción colectiva que va colocando como centro la puesta corporal en la ocupación un campo afectivo un campo de relación con el Estado pero habilidades prácticas de cómo manejarse con el Estado la producción de reivindicaciones las formas de llevarla adelante y este modelo va a ser retomado para en los territorios populares poder organizar a los desocupados ¿por qué esto? hacia la década del 90 en estos barrios de ocupación de tierra que surgieron con las ocupaciones de tierra del 80 son los centros más activos de los movimientos de desocupados piqueteros en el Gran Buenos Aires o sea los movimientos de desocupados en el Gran Buenos Aires tienen como base y a partir de ahí se expanden este tipo de barrios uno en La Matanza y otro en el sur que es San Francisco Solano en las ciencias sociales no se explicaba mucho por qué son estos barrios entonces una de las cuestiones que yo sugerí en mi trabajo es que estos barrios de algún modo habían dejado cimentado ese modelo un modelo de la ocupación de la manera de vincularse con el Estado de la manera de producir demandas lo que sucede en la década del 90 es que se van a interconectar con propuestas por un lado sindicales en Argentina que van a tratar de registrar el problema de la desocupación en nuestro país plantear que había que organizar a los desocupados sindicalmente pero que los marcos sindicales tenían que variar o sea entonces ahí se lanza una consigna que se llama el barrio es la nueva fábrica y es pensar cómo organizar a esta pluralidad de trabajadores que estaban en situación de desempleo o informalidad a partir de sus lugares de residencia entonces ahí hay toda una línea de algunas centrales sindicales y la manera de corporizar esta frase el barrio es la nueva fábrica lo van a hacer a través de estos líderes de los líderes de las ocupaciones urbanas que tenían vínculos con dos tipos de trabajadores que tienen mucha presencia en los barrios los maestros de escuela y los trabajadores estatales enfermeras y médicos que tienen presencia en los barrios en la medida en que estos barrios se urbanizaban que peleaban por infraestructura también venía este personal maestros médicos enfermeros que ellos están agremiados en gremios del estado que son los que primero intentan problematizar la cuestión del desempleo que el desempleo no era solo la consecuencia de los cambios técnicos dentro del capitalismo sino también de una forma de organizar política y socialmente a la sociedad entonces las primeras consignas eran repartir el trabajo socialmente existente y poder en los barrios populares organizar a los desempleados y hay otra línea también muy importante que fueron los movimientos autonomistas que esta es una generación más jóvenes de personas más jóvenes que ellos se van a inspirar en la década de 1990 en el movimiento zapatista de liberación nacional y en el MST de Brasil y van a plantear que el desocupado en los barrios puede ser una figura para la construcción de contrapoder a partir de la organización de personas que habían quedado fuera del trabajo explotado la idea no sería que vuelvan a entrar a relaciones laborales clásicas o sea no era la inclusión ni tampoco la toma del poder central entonces cómo generar otras formas de vida a partir de estas relacionalidades en los territorios populares entonces estas dos líneas son las que se van a encontrar con esta tradición de ocupación territorial en el caso del Gran Buenos Aires y van a ir dando forma a otro movimiento que es el movimiento de desocupados desde que Estela y las personas que conozco también participan como referentes van a aplicar primero encuestas censos lo que ya conocían vamos a ir como voy a hablarles de desocupados para que podamos entender un poco qué particularidad tuvo ese movimiento en una relación con un Estado neoliberal en primer lugar como les decía se va formando desde esta tradición de ocupación de tierras va tomando una nueva identidad que es la idea del piquetero cuando ellos empiezan a cortar rutas a mí me plantean vos estuviste en una toma de tierra dice un corte de rutas como una toma de tierra las personas llegan con lo poco que tienen se quedan ahí durante 18 días en algunos casos estuvieron sobre la ruta los neumáticos encendidos de alguna manera delimitan el predio esa parte de la ruta que se corta y ahí empieza todo un proceso también de demanda al Estado de nuevas categorías la categoría acá ya no es la de vecino sino es la de desempleado y la de un desempleado que de alguna manera se va constituyendo en un movimiento político de demanda y también de creación de vínculos cotidianos uno de los núcleos más complejos del movimiento desocupados es que en la medida que ellos van demandando como les planteaba antes trabajo el Estado va a ir respondiendo el Estado argentino que estaba bajo reformas neoliberales va a ir respondiendo con programas de transferencia condicionada de ingresos que se llaman planes entonces van a tener que ir trabajando cuatro horas por día en proyectos comunitarios y sociales pero lo importante es que cuando el Estado responde de esta manera son los movimientos los que gestionan ese tipo de programas entonces de manera contradictoria y paradójica el movimiento desocupado se extiende en la medida en que va extendiendo esta política neoliberal que planteaba la organización de las personas desocupadas como beneficiarios como beneficiarios de políticas a cambio del control sanitario de los niños de la escolaridad de los niños y de contraprestar cuatro horas de trabajo en proyectos comunitarios o sea son sometidos a control y no alcanza con ser desocupado sino que tienen que también el programa jefes y jefes de hogar es el más importante que tienen que mostrar carga se llama carga son los menores o enfermos en su hogar etcétera acá lo más interesante es como el movimiento desocupados de esta demanda original de trabajo de reparto de trabajo socialmente existente los cortes de ruta después van a estar anclados en los componentes y el vocabulario de estos programas cantidad de vacantes que no se caigan las vacantes que se caían permanentemente la gente quedaba sin cobrar que el estado cumpla con la cantidad acordada en un corte etcétera todo el lenguaje de la demanda va a estar en función de los componentes de estos planes pero sobre todo que esto es lo más importante es cómo se va a objetivar algo que se llama la lucha cuando los movimientos de desocupados decían yo no te ofrezco un puesto de trabajo me decía uno de los dirigentes nosotros ofrecemos un puesto de lucha a través de la lucha se ampliaba la posibilidad de más vacante en estos programas de empleo la lucha obviamente era arriesgar el cuerpo arriesgar la vida también estábamos en un ciclo de movilización de distintos movimientos sociales en América Latina pero lo importante acá es que la lucha se va a tener que objetivar de alguna manera se tiene que objetivar y cuantificar en un sistema de puntaje entonces ¿por qué? porque no todos los que estaban luchando accedían al mismo momento o sea ¿cómo se distribuyen esos recursos estatales? hay una pluralidad de formas en un estado neoliberal que se piensa como un estado mínimo si bien está la expertise de la gerencia social que va planteando los criterios de selectividad de quienes van a ser beneficiarios de la asistencia hacia la pobreza también van dejando un campo amplio donde distintos actores sociales desde la iglesia hasta partidos políticos van distribuyendo recursos y van generando criterios en el caso del movimiento desocupados el criterio para distribuir y administrar esos recursos hacia la pobreza va a ser la lucha donde la tiene que objetivar y la va a objetivar a través de un sistema de puntaje que era público que cuando uno entraba a las sedes de los movimientos en afiches estaba todo exhibido que es a través del promedio entre la participación en los cortes de ruta en las asambleas de los movimientos y en ir cuatro horas por día a contraprestar en tareas comunitarias y sociales eso le daba un promedio a cada persona que estaba aspirando por un programa social y ese promedio tenía que ser manejado colectivamente o sea no era solo una imposición de las dirigencias hacia las bases de los movimientos sino que era un sistema público que era de control mutuo porque ahí había como un sistema un criterio de justicia distributiva que iba aplicando el movimiento con todas sus contradicciones y por otro lado a través de la contraprestación de alguna manera tenía que mostrar cotidianamente la cantidad de tareas que se hacían y se generaban espacios de fuerte sociabilidad comedores comunitarios huertas infraestructura urbana de alguna manera estabilizaba a través de ciertas normas proletarias unos ritmos de trabajo en un territorio atravesado por la experiencia del desempleo las rutinas los horarios etcétera bueno podemos seguir hablando del movimiento desocupados yo voy a cerrar tenía para cerrar otra escena con el gobierno actual pero esa después la podemos charlar en otro momento lo que a mí me interesaba mostrar es como este volviendo a la historia de Estela cuando Estela nos relataba su vida Estela no se para igual voy a mostrar la última imagen estas son perdón cuando la gente contrapresta horas de trabajo en los programas sociales ahí están identificados con chalequitos etcétera ven como como el trabajo se va dando en esos entornos urbanos y estos son los comedores comunitarios que siempre estuvieron funcionando dentro de las organizaciones de desocupados de las comisiones de los barrios que se vuelven a fortalecer durante el periodo de pandemia y esta es una protesta muy reciente porque mi ley suspende la entrega de alimentos a organizaciones comunitarias planteando que no son más interlocutores válidos que va a atender uno por uno al que tiene hambre la idea de que si tenés hambre tenés que hacer una fila y que te va a atender o sea toda esta idea de rompe ese marco de relación histórica que se había construido en democracia de buscar interlocutores de los sectores populares validarlos etcétera y esta es una protesta que se llama la fila del hambre es un gesto de pararse en fila para ser atendidos por la ministra de capital humano pero para cerrar yo lo que quisiera decir es esto como para discutir por un lado Estela cuando nos habla no separa las luchas que se fundan en la necesidad de una lucha por la vida digna para Estela no son opuestos sino que son parte de un mismo proceso la vida digna como mostró Miguel en sus trabajos es un horizonte político es una categoría moral que también forma agentes en el caso que yo trabajo también es una categoría que sirve para denunciar el robo de la dignidad es reflexionar por qué al pobre le roban la dignidad y de alguna manera colocar eso como un horizonte de demanda la lucha para sobrevivir no le resta a los pobres desde la perspectiva de mis interlocutores en el gran Buenos Aires la posibilidad de involucrarse en la política este asunto nos vuelve a colocar de nuevo en uno de los debates más gravitantes que hubo en las ciencias sociales y en la filosofía que se incorpora a través de la perspectiva de Hannah Arendt quien sostuvo que en la revolución francesa las multitudes acuden llevando la fuerza de su necesidad biológica al ámbito de la política pero los asuntos vinculados con la pobreza no pertenecen en la visión de Hannah Arendt a la esfera política sino a la doméstica y son un asunto de gobierno y administración esta propuesta entonces retoma el ideal del espacio público de la antigüedad como era el mundo de la libertad la política frente a un mundo doméstico el de la necesidad que es el de la economía para reivindicar el sentido de la polis para reivindicar el sentido de la polis como espacio agonal de encuentro con el otro para la construcción de la diferencia ahora bien mis interlocutores en el gran Buenos Aires constructores de ciudad en las áreas periféricas y me imagino y me atrevo a decir que todos aquellos que pueblan nuestros trabajos de campo en antropología en barrios populares de las ciudades del sur global no ponen necesidad a lo político por el contrario invocan la necesidad de tierra alimentos trabajo entre otras como punto de partida para fundar una dimensión política de vinculación con el Estado para delimitar membresías categorías de reconocimiento y para construir proyectos éticos de formación de subjetividades un poco traer la vida de ellos es mostrar cómo podemos imaginar la política y a través de cómo la practican la piensan y construyen formas quienes se vinculan con nosotros en nuestros trabajos de campo muchas gracias 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 Gracias.